Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de la novela Actos Humanos de Han Kang. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la novela Actos Humanos de Han Kang. Me he pensado mucho en hacer esta reseña, porque ya sabéis que no suelo reseñar demasiado, no es algo además que se me ve especialmente bien. Y principalmente no me siento digna de reseñar nada que haya salido de la pluma de Han Kang. Y ahora os voy a explicar por qué. Pero es verdad que mucho van a tener que cambiar las cosas para que esto no esté entre los 5 mejores libros del año. Y va a deciros 3, pero es que es muy pronto todavía. Lo terminé hace un par de semanas y le he estado dando vueltas, le he estado dando muchas vueltas. Como todos sabéis, Han Kang es la autora de La Vegetariana, libro archi recomendado en Booktube y archi recomendado en este canal. Es uno de mis libros favoritos de siempre, desde que lo leí. Y es seguramente uno de los 5 mejores libros de los que he leído mientras tenía el canal. La Vegetariana es un libro muy extraño y ya sabéis que digo siempre que me encanta escuchar a la gente hablar del libro, les haya gustado o les haya horripilado, porque es un libro que da lugar a muchas interpretaciones. Y me gusta, me gusta escuchar la opinión de la gente sobre ese libro, aunque les haya horripilado. Porque si hay algo que tiene Han Kang es que es el poder de no dejarte indiferente. Y eso es algo que me parece realmente valioso. Puedes hablar de Han Kang muy bien o puedes hablar muy mal, pero no puedes decir que sus libros no te han parecido absolutamente nada. Que no te han generado ninguna opinión porque es imposible. Yo no he leído los 3 libros que tiene publicado, me queda blanco, que espero leerlo próximamente porque, bueno, es que hay que leerla. Pero tanto La Vegetariana como ahora Actos Humanos me dejaron destrozada de todas las maneras posibles en las que te puede dejar destrozado el libro. Y quizás La Vegetariana me afectó porque es un libro que habla de violencia, de violencia contra la mujer, de cómo somos en la sociedad, qué reacción tenemos contra las personas que son distintas o que se rebelan contra lo que está estipulado. Si bien La Vegetariana me dejó tocada, Actos Humanos me ha dejado sepultada en un mar de tristeza. Es un libro absolutamente duro, ahora explicaré un poco de qué va, pero es un libro absolutamente duro, absolutamente crudo, sin ser excesivamente descriptivo con escenas horripilantes. Y es un libro que yo creo que ha caído justo en mis manos en un momento, en el instante preciso. Hoy en día al final estamos viendo televisada una guerra, una guerra entre Rusia y Ucrania. Nos están informando durante las 24 horas del día sobre esa guerra y al final estamos viendo cómo el ser humano se masacra a sí mismo todos los días por televisión. ¿Qué es algo que pasa en el mundo todos los días? Porque yo verdaderamente creo que los seres humanos nos hemos empeñado en acabar con nosotros mismos. No va a venir un meteorito a acabar con nosotros, no va a venir un tsunami a terminar con la población, no, no, no. Vamos a aniquilarnos entre nosotros porque somos así de mala gente. Han Kang es muy pesimista y yo verdaderamente soy partidaria de ese pesimismo y apruebo ese pesimismo de Han Kang en el libro. Entonces cuando lees el libro, mientras ves televisado una guerra por televisión, dices tú, madre mía, qué mala gente somos. ¿Cómo puede el ser humano caer una y otra vez en lo mismo y destruirse a sí mismo? Una de las reflexiones que hace el libro Han Kang es si el ser humano, o sea, o la raíz o el germen de este libro es saber si el ser humano es verdaderamente cruel y verdaderamente malo con sus congéneres. Y en Actos Humanos Han Kang nos va a contar unos hechos que sucedieron en Corea del Sur en los años 80. La población se levantó contra el dictador de turno, tomó las armas y luchó contra el sistema para al final acabar derrotados. Fue una revolución, fue una revuelta, unos altercados que tuvieron lugar entre el 18 y el 27 de mayo de 1980. Y que hoy en día en Corea del Sur se celebran o fueron el germen para que Corea del Sur llegara a la democratización y empezara a luchar contra los sistemas autoritarios. Ahora vemos a Corea del Sur, ahora que está tan de moda la cultura surcoreana, vemos que es un país tan avanzado, las nuevas generaciones, los más jóvenes, están muy familiarizados con la cultura surcoreana. Y a menudo se nos olvida, quizás porque los comparamos con sus vecinos de Corea del Norte, que vivieron en una dictadura hasta prácticamente los años 90. Y que ahora los vemos como un país muy avanzado, con una cultura muy atractiva y a lo mejor se nos olvida la sangre que se ha derramado para llegar hasta ahí. Y es que al final ninguna nación está exenta de ese derramamiento de sangre y de esas vidas civiles que se cobran esos derramamientos de sangre. Y eso es un poco lo que va a contar a todos humanos. A partir de una serie de personajes va a contarnos un poco esos altercados de los años 80. No solamente lo que pasó en ese momento concreto, sino cómo es una herida que todavía no se ha cerrado y que no se va a cerrar nunca, porque siempre va a estar ahí. Al gobierno, perdón, a los militares se les ordena que detengan esas revueltas a sangre, a fuego y con todas las consecuencias. Y se habla de matanzas hacia los civiles. Pues mira, el gobierno surcoreano cifró a los muertos en unos 200. Las cifras no oficiales se van a unos mil o dos mil muertos civiles. Personas que estaban en los hospitales, personas que estaban ayudando a los heridos que venían de las manifestaciones, personas que estaban en los polideportivos amortizando muertos que no paraban de llegar. Y Han Kang lo describe muy bien sin ser descriptiva. Este libro habla de torturas muy graves y muy violentas contra el cuerpo humano y contra los seres humanos. Y no necesita nada para que te pongan los pelos de punta. No es descriptiva. No se regodea. Te da lo justo para que tu mente trabaje sola. Y tú te imagines lo que tuvieron que pasar esas personas. Y es horrible. Absolutamente horrible. Absolutamente apabullante. Absolutamente es que tienes que dejar de leer. Tienes que dejar de leer. Porque es que no puedes. Yo os lo digo de verdad. Yo creo que es que ha sido también el momento de la lectura del libro. Ya sabéis que yo lo digo siempre, que yo con la violencia literaria tengo un nivel alto. Puedo soportar mucho, pero es que esto es tan real. Y ya os digo, sin ser escabroso, sin ahondar, es horrible. Hay párrafos que son absolutamente desgarradores. Y ya no solamente las torturas que se le infringen a algunos de los personajes en concreto, sino cómo eso luego tiene repercusión en su madre, en su familia, en sus hermanos, en sus abuelos. Cómo esa herida es una herida que jamás se cierra. Y que persiste. Y que aniquila a las personas porque cuando le haces algo así a un ser humano, ese ser humano no se recupera nunca. Deciros que con este libro me ha pasado una cosa muy rara. Y es que lo he tenido que leer dos veces. Lo he leído dos veces. Empecé a leerlo cuando estuve con el COVID, cuando estuve confinada. Y me estaba gustando, o sea, me estaba encantando. Y cuando estaba llegando al final, sentí la necesidad de volver al principio. No quería que terminara. Y volví al principio y volví a leerlo entero antes de acabarlo, antes de terminar con la última historia. La historia está contada desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas y de diferentes personajes que vivieron un poco esos altercados desde diferentes ángulos. Y prestad atención a los nombres, porque es verdad que a mí me retrasó un poco el comprender todo el puzzle. El hecho de que, bueno, son nombres surcoreanos y, bueno, pues no encajaba muy bien en algunos momentos a los personajes. Pero cuando lees con atención y os podéis ir apuntando, pues todo el puzzle que compone Han Kang y el motivo de escribir este libro se ve muy claramente y a mí me gustó mucho. Me gustó mucho cómo está compuesto, me gustó mucho su estructura. Creo que tiene una estructura muy especial, como vamos entrando en la historia. Y tampoco os quiero contar mucho más, porque sí que es verdad que yo había escuchado hablar muchas cosas de este libro, pero tampoco tanto sobre su estructura, sobre las perspectivas, los puntos de vista de los que está contado. Y creo que es un libro que si entras, sin saber mucho más de él, creo que es un libro que está muy, muy, muy bien. Me ha encantado la edición de Rata, me gusta muchísimo. Creo que no solamente hay que reseñar la valía de Han Kang como escritora, que es que yo creo que lo suyo con la literatura trasciende lo literario, porque es que escribe desde las tripas. Yo no sé, o sea, es que es maravillosa, realmente es maravillosa. Ojalá tuviéramos todas las novelas de Han Kang para leerlas y disfrutarlas, dentro de todo lo disfrutable, que puede ser su violencia y su pesimismo. Pero de verdad, creo que no solamente hay que poner en valor la escritura de Han Kang, que es maravillosa, sino también el trabajo de traducción de Sunne Jung, que creo que también es la misma traductora que tradujo a la vegetariana. Luego, al final del libro, hay dos paratextos de Marabat y Álvaro Colomer, que ponen en contexto la historia de lo que estamos leyendo y también un poco lo que es el trabajo de Han Kang, y hablan un poco del tipo de literatura que hace Han Kang y de qué quiere contar Han Kang en sus historias. Esos dos, ese mismo tipo de textos también estaban en la vegetariana y es un material que ayuda un poco a contextualizar la historia si no estás muy metido con la literatura coreana, si no estás metido mucho en el mundo de la literatura coreana y de la cultura, en este caso surcoreana, y creo que ayudan a poner muy bien en contexto la historia. A mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, dentro de todo lo que te pueda gustar un libro como este, porque se pasa muy mal, os lo digo de verdad que me ha dejado absolutamente devastada y yo creo que eso ha sido un poco el momento en el que lo he leído y es un libro de verdad que da para reflexionar en lo malos que podemos llegar a ser, en hasta dónde puede llegar el ser humano. Es que a mí, sobre todo en este libro, por ejemplo, me impresionó un montón cuando cuentan que los militares entraron en los hospitales a matar a los que estaban heridos. Y no te lo cuenta así, no te lo cuenta, no, entraron y dispararon las armas y allí la gente murió. No, 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 te lo cuenta, o sea, te lo deja caer de una forma tan sutil, te lo deja caer de una manera que dices tú, tú misma dices, jolín, es que los militares entraron en los hospitales y mataron a la gente que estaba herida. Es que es aterrador y que eso lo sigamos repitiendo y sigamos siendo tan malos y tan crueles con nosotros mismos es totalmente desalentador. Y el libro es pesimista y te deja hecho polvo, pero el libro es pesimista y te deja hecho polvo porque es que es la realidad del ser humano. Y si no, poneros el telediario todos los días. De verdad, leedlo. Igual que La Vegetariana, lo recomiendo quizás con reservas porque es un libro muy raro. Es verdad que dentro de la rareza que tiene Jancán escribiendo, creo que este es un libro que es mucho más accesible saliendo de lo crudo y de lo ripilante que puede llegar a hacer. Pero creo de verdad que es un libro que merece la pena leer, creo que me parece ideal para empezar a leer a la autora, sabiendo un poco eso en dónde os vais a meter. Creo que aborda unos acontecimientos históricos de los que quizás no hemos escuchado hablar todo lo que deberíamos y creo que es un libro maravilloso. Ya os digo, yo creo que estará entre lo mejor del año. No tengo más que recomendarlo. Esto ha sido todo por esta semana. Un besito y adiós. Gracias. 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 Gracias.